En su informe anual sobre embarazos en la niñez, el Fondo de Población de Naciones Unidas reveló datos regionales y del Salvador. Esas estadísticas nos las da a conocer Héctor Peñate. ¿Cómo ven es de que esa etapa de la vida se dedique a la fórmula? Los informes revelan datos, pero tras ellos hay realidades. Cada año en el mundo nacen 7.5 millones de bebés, de madres adolescentes. Y si se estudian números locales, en el Salvador, más de 25.000 niñas de 10 a 19 años fueron madres. Pero lo más de llamar la atención es que el 95% de estos partos de adolescentes ocurren en países en desarrollo, ocurren en los países pobres. Y en ese sentido es que estamos hablando de una situación que reproduce las desventajas sociales entre países, ¿verdad? A nivel de globo terráqueo, el porcentaje de niñas que dio a luz por primera vez y que tenían menos de 18 años es de 24.4% en el Salvador, por ejemplo. Costa Rica refleja un 8.9. Traducido, significa que una de cada cuatro niñas es madre antes de que logre su mayoría de edad. En el Salvador tenemos que saber entender mucho mejor qué es lo que está ocurriendo, porque con el nivel de desarrollo socioeconómico que tiene este país, estas cifras tan altas del inicio tan temprano de la maternidad no parecieran corresponder con el nivel socioeconómico de este país. Pero esto está ocurriendo y tiene mucho que ver con la falta de atención que se le está dando a este fenómeno en este país. La tasa de fecundidad en el país para adolescentes de 15 a 19 años es de 89 por cada 100.000 mujeres. En toda América Latina es de 76,2. En el mundo es de 52,6. Y en España apenas 9,3. Héctor Peñate para Tele2. ¡Gracias!